Hola mi muchachos, ¿cómo están? Es otro video más en la casa de las Xotas Hoy venimos a trabajar a Ciudad Juárez Aquí venimos ya Ya estamos llegando apenas Ay, perdón, estoy aquí porque tengo mucho sueño, ¿saben? Así no había escaluzado bien Pero bueno, entonces que hemos estado trabajando Hoy estamos aquí en Ciudad Juárez Ya estamos en la Arena San Juan Y el doble evento tuvimos el día de ayer Y primeramente desde el lunes estamos en Nuevo Guanajuato, creo Pero aquí venimos ya Estamos aquí Pues muy contento, la verdad Sito mi cara derrotada.com Pero de pie como las mejores De este lado viene De este lado viene Un homosexual ¿Yo qué? No, ¿qué? No, miren No, no, acá está el homosexual que les digo No, ya no Deja de estarme grabando, cuantos asqueroso, ¿eh? Mira Debería estar en la lista que te estoy grabando Para que tengas, este, follower Oye, perdonen, ya hiciste ese rostro La gente registra por ese rostro, ese rostro de México Pues debería volverte a luchar, no por ese rostro, querida Pobrecita Se va a aburrir, no sabe luchar Mírense, lo voy a pedir un favor Gracias Este segmento es patrocinado por Tricky Tracker Sí ¿Cuál es el rostro de México? 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 Sí Pero, ¿verdad? El rostro de México siempre así dice Sí, ya siempre dice así Para que le den dinero Oigan, este, ¿qué les iba a decir? Esto que estoy bien cansada Quiero, quiero cama Cansada porque eres hombre Dios hizo a Daniel Pero es para valerías Y usted es un señor No soy una señora Oiga, ¿qué trae las botas de Marley Manson? Yo vengo a muñeca Brax Pero sucias Brax, baby Ay, mira, tiene tu imagen abajo Una víbora Sí, perra Sí Bueno, dicen que tú vas a poner a su duro ¡FRE! ¡Ajá! Sí, sí eres tú, mano No, hombre, chulo Ayer viene Villanito Ayer viene Villanito El cero Sácalo sin máscara si quieres A él le encanta No, pero voy a hacer que se le da cubrebocas Ya que le pongan una Que le pongan ahí o algo Aquí venimos en el Con Robles Promotion Ven a ver lo que queda de Shocker Aquí está Shocker Shocker, ¿cómo están? Qué fuerte todo es, Rimo ¿Qué tal, amigos? Ya les vale porra como son ¡Ajá! ¡Ajá! ¡La depresiva! ¡La depresiva! ¡Ajá! ¡Estoy deprimida! ¡Ajá! ¡Parejita! ¡Parejita! ¡Gracias! Ahora parejita la otra ¿A quién le vamos a putear hoy? ¡A la Jessy! ¡A la Jessy! ¡Claro! ¡Pobrecitas! ¡Desde una vez, no! ¡Desde una vez! ¡Ay, tu boca! ¿Ya puedes celular si quieres? ¡Ay, Javi Carrillo quiere uno! ¡Pues no subo a trabajar! Le digo, ay, me siento mal Me mareé Oiga, me sentí mal en el avión, verdad Me sentí mal ¿Pero por qué motivo se sintió mal? ¡Me mareé, mana! ¡Me juara la diva! ¡Tu boca! ¡Mamona! ¡Sí, me sentí como que rara! ¡Pocala! ¡A Shocker! ¡Miren Shocker! ¡Wow! ¡Mil por ciento guapo! ¡Mil por ciento guapo! ¿Cuándo? ¡Linky! ¡Qué feo que sean así! ¡Este! ¡Aaah! ¡Ah! ¡La depre! ¡La depre! Sí, llevamos caminando a la tarde ¿Qué es eso nos gusta de comer? ¿Ten juntos? ¿Tienes hambre, baby? ¡Claro que sí! ¡Ay, deberíamos de pasar al otro lado con la visa! ¿Por qué? ¡Ya tenemos visa! ¡Pero con la traje! ¡Coño! ¡Pero bueno! ¡No! ¡Ay, no sabía! ¡Pero bueno! ¡A ver qué mal les grabo! ¡Les mando muchos besos y abrazos muchachitos! ¡Mua! 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 ¡S rua! ¡Se面cia de aquíaide el taco bojillo de eso! ¡Mua! Perdón, es que estaba sucia la cámara y sí tenía razón Oiga vamos a ir a comer ¡Mua! Vamos a ir a comer De nada más que como somos bastantes venimos aquí Nos venimos aquí atrás en la… ¡Ay! ¡Sin some! ¡Para que comen murciélagos culeros! ¡No! ¡Para que comen murciélagos? ¡Dile! ¡Va ni la vente! ¡No puedo sentarme! ¡Lad PinBit! Quieras darle base ahorita a todos para subirse Y todo el mundo como se suscribieron, hermano. Ay, yo no pude. ¿Por qué? Mira, me arrastro. Ay, es que no me arrastro. Aquí viene un chavo. Ay, se le da el chubi. Tú que eres un vil travesti de dos pesos. Una pobrecita. Ay, hermano, estoy... Pendeja, apenas iba a soltar el té... Agarra, perra, déjame, siento. Estamos aquí. Apenas iba a soltar el té delicioso y ya estás grabando, mierda. Quienes el té delicioso, el salón de la Mambamé, no les grabo. No, estoy, 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 estoy. Pero tú no estás a cantar en la Mambamé. No, 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 no. Pinvídez está imprudente, coño. Chocantísima. Oye. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es esto, idiota? Ah, eso fue más culera. Ay, ¿cómo? Va a salir. Va a salir. Va a salir. Igualito. Mata, mamá. Bienvenido, que te chota. Y aquí no me viene todo el... Me siento como, como, como... Como lo que eres, un chango. Tú eres un pinche orangután. ¿Qué te puedo decir, querida? Pero bonita, tú eres un pinche orangután por peluda porque tiene pelos en la axila y no se los rasura, la verdad. Y en el culo. Tiene en el culo también. Y también le sale pelo en esas chiches de tres pesos que te puso. ¿Cuál es tu coca? Porque yo no quiero tomar la que tomaste. Con lo que te cargas, no quiero... Y en cognitivo vamos todos a comer. La verdad, mira, aquí la verdad tiene menos con tus codas porque aquí te voy a ubicar, ¿oíste? Pobrecita. Yo quiero a ver pareja. Pareja. A ver, abuelito de todos los exóticos, diles algo. Pareja. Pareja te va a bajar las nalgas, diles. Mira, a mí no me hacen ser el... ¡Ay, estúpida! No, 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 el cabello. Suéltame porque... No, 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 no. Oye, oye, diablo. No hagan eso porque shocker se sienten en el alpan y empiezan a tirar a puta. Así está, así está. ¡Ay, no! Ahí hay otra vez. No, pobrecito, otra vez tienes tú. Otra vez. Ya viste estos melones. Esos son melones, son muy focollones. Miren, yo no sé cómo se llama según estas cosas melones que son cosas de plástico. ¡Ah! ¡La depre! ¡La depre! Oye, se echa un pedo y huele a plástico quemado, ¿no? Sí. La gargacha como tiene todo operado y tiene mucho plástico dentro de su cuerpo, se echa un pedo y dice que huele a plástico. Pues porque no las fían, querida. No vas a caer en palitos, ahí no te prestan. De que tiene plástico en sus nalgas, entonces graves eso. Ya me lo quitaron. Ya se lo quitaron. Pero no deben de decir eso. Nada más dos veces. Sí, ya me dicen cosas peores. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué le carcan? Porque tiene todas las... Cargacha este tiene todas las entrepiernas bien negras. Nena, un tono canela difuminado. No. Hay como... De canela natural uno. Dice el albertano, soy de tez humilde. ¡Claro! ¡Muy humilde! 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 ¿Qué es? ¡Ay, shocker dice que... ¡Ay, la policía! ¡Muy lo ponga! ¡Muy guapa! Mira, venimos custodiados. Ahí viene la policía. ¡Señor! ¡Este mayate me va molestando! ¡Muy guapa una patrulla mayate de dos pesos! ¡Pobrecita! ¡Va a perder una cachetada que me responde! ¡Sí! Bueno, chavos, esto pasa en Robles. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Miren! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel pasivo! ¡Hola! ¡Yo soy pasivo aguantón! ¡Ay, cómo! ¡Digo que se está! ¡Cállate! ¡Eeeeh! ¡Es amigo, ¿verdad? ¡A toda la gente! ¡Este, ya le están cobrando a shocker! ¡Ya le avisaron! ¡Ay, cómo! ¡Que pague lo que se comió! ¡Y vamos llegando! ¡No me vamos de cópete! ¡Cállate! 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 ¡Ya basta! Ya nos conocemos, ya me siento. Vamos aquí para comer. Carcacha, ¿no sé qué va a pedir? Yo voy a pedir de comer algo de antiguo profesional de chicas de fitness. Yo soy una vedette que se prepara y entrena como una vedette. ¡Prepárate, pero para luchar! ¡Entrenar a luchar! Sí, la verdad que sabes que te hace falta. Aquí nos trajeron serenata. Carcacha, como sabe hacer drag, ella hace movilizar sus cosas. Yo por favor le hice y me maneje. Manejate pero una salud digna o algo, perra, para que se te quite toda esa infección que traes en el cuerpo. Pobrecita. ¡Ay, la mochila me tapa! ¡Ay, cómo! ¡Qué mamona! ¿Qué vamos a comer? Oye, que la hermana de la pipi se pasa. ¡Vuelta, vuelta! Chamaco, es que ahorita... ¿Quién era? ¿Qué dijo? La pipi. La pipi dijo que la señorita que se veía atrás del ronco es la hermana de la mami. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, hermana! ¡Verdaderamente! ¿Puedes poner la de... Allí en la mesa del rincón, le pido por favor que lleven la botella. Y ahorita hay que pedirle con el señor, Bill. Sí. Oye, me encanta espinosa paz. No te van a ver. ¡Ay, voy, mana! Voy a ir a pedir a... A ver, ¿qué pido? No, es que me lleven las bolsas que jamás me roban. Y aquí en la ratera soy yo. ¡Qué orgullo! Les juro que comí como perra. Tragué demasiado. Mira. Se comió... Carcacha se comió cuatro gorditas. Están bien grandes. Ahí está la Big Mami comiendo su burrito con una boquita, según ella, chiquita. Y yo aquí así. ¿Comiste, mana? Miren cómo... Las pequeñas gorditas que da Big Mami. ¿Qué es el nombre de Big Mami? Sí, todo le entra. Y vaya que sí. Ah, es un promotor de trabajo. Ahí está Bere. Aquí está mi otra amiga. Aquí está mi otra amiga. Tú saca mi croman sin máscara si quieres. No, te pongo un ícono ahí, estúpida. Estamos aquí comiendo. Oigan, ¿qué creen? Que yo dije que Juárez era... Juan Gabriel y dicen que no es de Juan Gabriel. Es de Michoacán. No sabía, la verdad. Me falta más cultura mexicana. Te falta leer fotos a toda tu primaria. A ti te falta un psicólogo para que te ubique. Y sienten tus ideas. Porque tú no eres mujer. La verdad. Nena, se le llama educación sexual. Te lo enseñan en casa, pero ¿qué se puede esperar a un Big Travesti como tú? Que no sabe nada de eso. Mira, malvada barda de secundaria toda mal rayada. Discúlpame. Para empezar. Porque esa persona, una barda de secundaria toda rayada con todos esos tatuajes que trae. Tú no. Mami, no le puedo estar diciendo así, ¿eh? Mira, dejen pasar a Big Mami. Tranquila, comiendo. Le digo a la cargacha que parece... Ay, parece un... ¿Un qué? Ay, no, 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 está muy culera. La pimple, la pimple. La pimple, ahorita la pimple se está echando novio con Shocker. Hacen bonita pareja. Y los dos se ven muy bien. Y le digo nada. Aquí está... Aquí está Shocker. Aquí están las... Chiquitibum a la bimbomba. Sí te creo. Oye, Estrella, quiero hacerte una entrevista. ¿Me podrías decir... ¿Qué se siente cuando te pones bustos y se te estira la piel? Porque tú eres un hombre Mira, en primera Este... No sé cuál es tu problema Qué clase de fijación tengas La Pepo siempre viene aquí Quieren llamar la atención Todavía es mi video Felicidades, la Pepo Este... Ese es mi coca, amiga Qué asco Yo no quiero tomar esto porque con lo que tú te cargas También se pega por la saliva Se pega también por la saliva, amiga Con lo que tú te cargas La verdad que... Prefiero dejar mejor mi coca ahí Ven, ¿cómo no tienes ocasión sexual este hot dog? Ay, ya ves que tú usas condón Tú no Ay, de la A a la Z Ya tuve de todo Ay, cómo Sí, qué orgullo No, no es cierto, verga Pero bueno, ahorita la vamos a grabar más, chicos Bye Estrella Estrella, ¿ve? Para que vean ahorita cómo les va a asustar la carcacha Te buscan allá afuera ¿En serio? Sí Ay, qué amor, estúpido Coño, ya no la espantaste, coño A la polvo, viene la pimpin Vime, vime, vime No ¡Por qué no! Dale, pimpin Mátala, mátala Sí Mata al chango, mata al chango No, ¿por qué es madre de aquí? Ay, pobrecita, Amanda No, 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 no Oigan, pues ya nos cambiamos Ya estamos arreglados para subir a trabajar ahorita Este Ya más, esperamos turnos Faltan dos luchas para que subamos a trabajar Y todo sea súper padre, la verdad Aquí estoy, este En vestidores Allá van a La carcacha No enfoco mucho para allá Porque están mis compañeros sin máscara Así que a palado me van a Me van a matar Y miren, les voy a presentar a A un mini estrella Que tengo aquí a mi lado La verdad que es un honor Aquí estoy con mi croma Aquí estoy con él Ya casi a punto de subir a trabajar, ¿verdad? Sí, ya enero ya Con ánimo Sí Muchas gracias De más, saludo a mi croma Está bien chiquitito La pimpiña No sé dónde anda Y anda la carcacha también ¡Carcacha! Ay, ahorita que venga Pero es que voy a saludar Voy a ir para acá ¿Saben para dónde? A ver A ver ¿Quién está por acá para Para grabarle? ¿En Ciudad Juárez? Pues si hay gente, ¿saben? Si hay gente A ver, me enfoco poquitísimo Miren, aquí está Ahí está donde lo ves lo de la lucha ¿Qué? Aquí está Tauro No trae máscara Por aquí, saluda a tu aparte Gracias Méndigo Santa Claus llegó al... Qué bonito Queremos este... ¿Estoy grabando? No, yo no te voy a dar rating ¡Ay, pobrecita! ¿Cómo? Para que la vaya conociendo Tú no Que no me va a dar rating Dice No, yo no me voy a dar rating En esta señorita A esta señorita Bueno... ¿O qué eres? Mírense... No, está... No, te lo juro Esto corta Gracias Me gusta esto Aquí está un camarero peluche Aquí No es cierto Aquí están todas mis compañeras No, es que hay unas que están desnudas Mmm... Dilo de broma Por eso entraste Y sin pedir permiso Ay, tú bocan, es cierto Muchachos, tóquense Porque vino un chacán No, es que están todas aquí Mira, aquí está Vanila Aquí están las de canes Aquí están las de canes Ay, eso... Esto no sé qué hace aquí Se lo juro que es uno de nosotros No sabemos de quién es Es que vendemos cervezas ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Y aquí estamos todas Igual que hay unas compañeras Otra le grabo más, chicos Vamos a comer mientras una botana Dime, no, no, no ¿Quién te dio? Una botana like, por favor Sí Estamos morando Tienen cuerpazo Y miren cómo ¿Qué van a querer? Sí Tenemos las papas Los cacahuates Muchachitos Los huevos de perro No sé cómo van a tener miedo Tenemos papas Chetos Chicharrones ¿Cómo? Chicharrones Y no chicharrones Dios mío Chicharrones 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 Mi respeto para chicharrones Esto le ha quedado más, chicos Ya está Ya estamos aquí ya para subir a trabajar, chicos Y aquí estoy con la carcacha Ya estamos listas, preparadas Porque pues Ay, estúpida Hoy vamos a retirar a Pimpi de la Escarlata Ay, ¿cómo? No, jodó ¡Tómalo! ¡Lucy! No, saben que esto es trabajo Echamos ganas Y la verdad Yo vengo a trabajar Echale muchas ganas Echale ganas Oigan, ¿qué creen que? Aparece un buce Luché con Pimpi Pues la gorda no vino Porque resulta que Tuvo inconveniente Y perdió el avión Entonces ya no pudo llegar Ya se le complicaron Un poco las cosas Pero bueno Aquí les grabamos Este... Pues un poquito De lo que fue este viaje Para que vean más También Sí, exactamente Entonces este Para que no vayan a estar preguntando Que dónde está la diva Y que por qué no vino a luchar O algo así Ni hagan su chisme Ni mucho menos Vale, entonces este Ahorita nos vemos Y a ver cómo nos va Vamos a luchar rapidísimo Y ahí lo que bajemos Seguimos joteando A ver qué tal regresamos ¡Besos! ¡De Caramelos! Ay, chicos, perdón Ay, mi cabello, díganme Como habrían visto balanceado Pues tal, super hace el cabello Dime, pues no parece ¿Cuánto lentes? Ya estamos Ya estoy aquí en el aeropuerto Después de trabajar en Aquí en Ciudas Cuárez La verdad que sí este Tengo sueños Se los juro Muchos sueños Pero bueno Ya volvamos rumbo a México Ya nada más llego y Ya nada más llego y este Y me esperan Parima de León, Guanajuato Casi ni dormimos Tenemos que como una hora Pero bueno Ya este Realizamos con el compromiso Aquí en Ciudas Cuárez Y pues todo super bien Me estoy comiendo un Vaya Salsamora Con queso Y me compré De la Salsamora De la Salsamora De la Salsamora No es más que ya no les hice el cierre Porque Vamos a comer Estamos platicando Luego de bañar Ay no Ya me quedé bien dormida Agradece mi almohada Y dije Venga mañana Ya tengo sueño Ya tenía de bañar De esas veces que sabes Como que sabes Así como Dormido Pero bueno Les agradezco mucho Todo el apoyo Todos sus comentarios Por favor sigan viendo Todos los videos Sigan dejando Este De sus comentarios Este No se han piado Vean todos los anuncios Por favor Mis muchachitos Recuerden que los quiero mucho Les deseo mucho Siempre Cuídense demasiado Échenle ganas a todo Y Les mando un beso Un abrazo Y recuerden que Que cada cosa Que pasa en nuestra vida Siempre es un aprendizaje Sea bueno Sea mal Es un aprendizaje Que nos enseña Ya sea A madurar como persona O a no volver a cometer El error más adelante Así que no se olviden Cuídense mucho Y recuerden que si la vida Les da la espalda Usen Háganle un chamón Váy Mua Venía que te charon